y y que nacieron esta niña enferma de youtube mi nombre es weplay en esta ocasión nos encontramos en un tipo de vídeo de como yo transporte 150 millones de drogas lateral por un set de ht y lo transporte con un set básico no el cual se compone por esas cosas que van a ver en pantalla de que las vieron pues vamos a ver si es mi vídeo porque es cocina lagartija y escogí el set primero vamos a comenzar por la composición que yo elegí que es una composición de yo y una causa también se puede escoger de uno a cinco estados pero recuerden que entre más gente inviten más posibilidades hay que los copien que estopear pues que les digan la información a un gremio o un cierto grupo de personas en las cuales ellos les pueden ganar o los pueden matar para conseguir que está viendo esto pues entre menos personas más fácil yo en este momento yo lo hice rápidamente así que me fui con un amigo que es de confianza en el cual yo he pasado mucho que ver a él me ha pasado muchas cosas, él me ha pasado cosas, etc. entonces yo ya tengo suficiente confianza como para poder hacer este movimiento con él ya teniéndose en claro el chiste de esta forma es de que ustedes estén en la mitad de un mapa de distancia junto con él para que si a él lo logran gankear ustedes puedan escapar, si en dado caso a él lo logran gankear ustedes se deben de volverse a royer sin pensarlo dos veces dado que ustedes posiblemente puedan ser gankeados por los gankers que lo gankearon pues ya dice ¿no? ya tienen no es tan claro porque estoy usando la lagartija de plaga pues bueno la lagartija de plaga yo la uso dado como ciertos gankers usan de cc o usan algún tipo de habilidades para poder pararte la capa de la capa de forestening va a hacer que el chiste no ocurra pero esto tampoco evita que te quiten el galope entonces lo que yo hago es agarrar una lagartija la cual no pierde el galope cuando los pegan, cuando los pegan entonces seguiremos caminando y aparte de soltar un veneno el cual te ponen en combate, tengan estos medicados, ponen en combate pero ustedes no se eslublean entonces esto podría salvarlos como ya les dije si ustedes en algún momento ven algún tipo de señal roja tengan mucho cuidado también otro consejo que les puedo dar para poder transportar 150 millones o más incluso es de que se pasen por zona roja y vean que no haya nadie en la parte de abajo de zona roja disculpen aquí en la parte de abajo dicen que hay que no ser o peca entonces nos podemos pasar este tranquilamente entre comillas creo que muchos pecas tienen que tener mucho cuidado en esto se ponen en duños verdes entonces este por algo es el scout les va a pasar por el camino que ustedes van a pasar sin voltearse por otro lado y van a seguir el camino antes de que esto pase no pero luego van a pasar por el underway como ahorita también recuerden que tengan mucho cuidado a quienes dicen que estén muy seguros y hasta el siguiente video chicos espero que les haya gustado